¡Tarán! ¡Mmm! ¡Aaaah! ¡Jiji! ¿Eh? ¡Woooh! ¡Ey! ¡A ver qué es contento! Color rojo, color rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color amarillo, color amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color verde, color verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color azul, color azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color morado, color morado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Familia feliz, familia color ¿Dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Papá zombi, papá zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá zombi, mamá zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá zombi, mamá zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá zombi, mamá zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá zombi, mamá zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia zombi, familia de miedo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Súper papá, súper papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Súper mamá, súper mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Súper hermano, súper hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Súper hermana, súper hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Súper bebé, súper bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Manila superhéroes, familia feliz, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanito, hermanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pequeñito, pequeñito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Listos? ¡Vamos! Conejito rojo, conejito rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito amarillo, conejito amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito verde, conejito verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito azul, conejito azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito morado, conejito morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia feliz, familia conejo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo están? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya estoy lista! ¡Vamos allá! Papá dinosaurio, papá dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá dinosaurio, mamá dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dinosaurio, hermano dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dinosaurio, hermana dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dinosaurio, bebé dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Oror amarillo, oror amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color morado, color morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papá tiburón, papá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano tiburón, hermano tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano tiburón, hermana tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé tiburón, bebé tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Gracias, papá tiburón, mamá tiburón, amén! ¡Gracias!